España ha asegurado a su primer representante para el Mundial de FIFA. Zidane 10 ha conseguido meterse entre los 16 mejores jugadores del mundo de Xbox y tendrá la posibilidad de pelear por levantar el trofeo de campeón mundial. Ahora le toca el turno a los jugadores de Playstation, donde también tendremos presencia española. Tineretics, uno de los clubes más importantes de España, ha anunciado su entrada en Rainbow 6. Para hacerlo, han decidido incorporar a todos los jugadores que antes formaban parte de Dragons. Su objetivo está claro, triunfar a nivel nacional y empezar a hacerse un hueco en la escena internacional, lo mismo que han hecho en Call of Duty. La Comunidad Española de Juegos de Lucha celebra su fiesta grande este mismo fin de semana. Figuras nacionales e internacionales se han dado cita en Madrid para medir sus fuerzas durante tres días intensos que sirven de aperitivo para el Evo, el mayor torneo mundial de fighting. Juegos de Lucha, el mayor torneo mundial de fighting. ¿Quieres saber la historia detrás del nick de Shokin? Te lo decimos enseguida. La FIA ha conseguido que la Fórmula 1 sea una de las competiciones deportivas más importantes en todo el mundo y ahora quiere hacer lo mismo en los esports. París presenció de primera mano el comienzo del FIA Certified Gran Turismo Championship. La mayor competición de sim racing presenta su nueva temporada con el único objetivo de romper todos sus récords. En la temporada anterior tuvieron 7 millones de usuarios, 12.700 millones de kilómetros recorridos y más de 179 millones de horas jugadas. Después del éxito absoluto, el reto es todavía más grande, pero están perfectamente preparados. En 2019, Nürburgring, Nueva York, Salzburgo y Tokio serán testigos de toda la emoción y la pasión de las carreras virtuales. España, por supuesto, estará bien representada. Coque López es uno de los grandes pilotos que tiene el sim racing y la temporada pasada ya demostró todo su potencial. Este año quiere pisar el podio con los mejores. Viendo este tipo de eventos, tanto en Monaco como aquí, en los que he sido el único español, la gente podría pensar que España no tiene un nivel muy alto en comparación con otros países que tienen varios pilotos aquí. Pero sinceramente pienso que España tiene uno de los mejores niveles en Gran Turismo, que tiene muchos pilotos muy rápidos. Estamos dentro del top 5 mundial y del top 3 europeo. Ya se ha encendido la luz verde del Gran Turismo Championship. Es el momento de arrancar los motores con la vista puesta en un único objetivo, la bandera a cuadros. ¿Quieres saber la historia detrás del nick de Sokin? Aunque todos le conocemos por ser la cara más reconocida del panorama nacional de Crash Royale, fue jugando a League of Legends cuando Jesús Varela se encontró ante la tesitura de elegir el nombre que todos terminaríamos conociendo. Por descontado, ante tal trascendente decisión, el jugador optó por la opción que todos hubiéramos considerado la más sensata y lógica. Consultará quien tuviera mano. En este caso, su primo. Después de un arduo debate lingüístico en algún momento de la discusión, imaginamos que en este punto estaban tocando el tema de la monarquía, surgió Sokin. ¿Entonces rey? Según este rey de Clash Royale, enseguida supo que ese nick era el adecuado. ¿Y no será que, como las varitas, en este caso fue el nombre el que eligió al jugador? Más de un millón de dólares es el premio con el que buscarán hacerse los participantes del Call of Duty World Championship. En este torneo se reunirán los mejores equipos y jugadores de todo el planeta con el mismo objetivo, proclamarse campeones. Miami se convertirá en el epicentro de los eSports en un fin de semana que promete ser apasionante. Recuerda que puedes encontrar toda la información en nuestra web. ¡Suscríbete al canal!